Don Oscar Montoya es chofer de la sección de transportes de la UCR y junto al resto de sus compañeros ha trabajado arduamente para llevar hasta las casas de los ticos medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno desde el día uno de venir aquí al área de salud de Heredia Cubujuki este ha sido una experiencia muy bonita muy muy satisfactoria te llena mucho cuando haz un servicio a la gente y te lo agradece porque estamos yendo directamente a su hogar verdad dejarle el medicamento. Don Oscar relató que parte de las satisfacciones diarias de su trabajo es que se ha llegado a topar con ex alumnos de la UCR que han valorado positivamente su gestión. Cuando llegamos a los medicamentos se vuelve y me sentí todo orgulloso porque se me dice yo sabía que mi alma mater no me iba a defraudar y eso te llena bastante de satisfacción de ver de que se valora de un poquito de esfuerzo que uno está dando verdad que está un granito de arena. Desde el mes de abril la sección de transportes ha realizado esta labor cada semana todos los costos han sido asumidos por la UCR. Desde la sección de transportes se viene apoyando a la Caja Costarricense de Seguro Social en traslado y entrega los medicamentos a los pacientes en sus casas de habitación. Este apoyo se viene brindando hace seis semanas y al día de hoy se encuentran asignados a este servicio un total de 18 conductores cada uno de ellos con su respectivo vehículo institucional. La universidad ha llegado a las distintas regiones del país y ha colaborado con numerosos centros de salud. La labor de la UCR ha sido un gran aporte hacia nosotros. La verdad es que desde lo más básico que es el entregar el medicamento ha sido muy 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 gratificante para nosotros más que todo por la ayuda que nos ha brindado a nivel de la Caja. Cada chofer de la Universidad de Costa Rica viaja acompañado de un farmacéutico quien es el que entrega directamente el medicamento al paciente y le da las instrucciones. Adicional, la Universidad de Costa Rica corre con los gastos de combustibles, viáticos, horas hechas y mantenimiento de los vehículos. En la actualidad, la sección de transportes de la UCR solamente está brindando el servicio de préstamo de vehículos para giras y actividades administrativas estrictamente necesarias y se ha sometido a todos los protocolos del Ministerio de Salud.